¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Bueno, en esta ocasión vamos a ver esto que es el álbum de Qatar 2022 mis amigos pero en este caso en el formato B4, un formato distinto en el cual ustedes pues a lo mejor van a imprimir esto pero quieren que les quede oh si chulo de bonito además con guías de corte, vean ustedes por ahí, vean esas líneas negras que están alrededor bueno, esa es digamos donde vamos a posicionarnos para poderlos cortar correctamente y que nos queden oh si al 100 mis chamacos bueno, antes que nada créditos para el ingeniero Héctor Manuel Reyes Ávila saludos brother, saludos Héctor Manuel, te lo rifaste papá merecidamente te damos tu crédito y pues agradecerte más que nada, sale vale bueno, ok, acuérdense que vamos a tener el álbum Oryx en unas horas más así que pásense también por allá, va a estar de estreno muy importante que lleguemos allá a la meta de likes pero bueno, que tenemos entonces por aquí ya dijimos que también para imprimirlo siempre traten de que sea al 100% pero bueno, en este caso por el tipo de formato yo creo que la mayor parte lo enviarían a algún lugar pues más profesional, no? entonces traten también de tener papel autoadherente que sea un poquito brillante y al 100% sus cromos, verdad? para que les queden perfectos bueno, como ven tenemos por aquí lo que son tanto las extras, no? las estampas extras y viene por aquí lo que son los equipos, no? los equipos ya retros como son Francia, Italia, Inglaterra, no? Brasil del 70, etcétera bueno, también tenemos por ahí lo que son los cromos de Coca-Cola ajá, con el Divo Martínez, con Kevin De Bruyne con Search Gnabry, en fin vienen ya lo que serían las azules que esa es la versión que están manejando en este archivo verdad? y luego seguimos, vean ustedes nos vamos a lo que son ya los equipos con la ventaja de que en este formato pues vamos a tener el chance de ver dos equipos completos en una sola hoja no? eso está más que bien y vean ustedes, aquí tenemos entonces ya los primeros equipos en este caso Qatar-Ecuador y seguimos, no? aquí vamos a tener pues todo lo que ya hemos visto y que está totalmente completo resolución, pues más que excelente resolución picuda bueno, aquí vemos a México que oh, por ahí faltaron unos jugadores nos hicieron falta oh sí, como de que no y bueno, ahí está la selección francesa que llega a la final ajá entonces vean ustedes como vienen con bastante buena calidad por ahí al momento que cambia hoja cambia un poquito la la entradita pero ya después quedan excelentes entonces están súper súper bien la resolución yo ya la he estado viendo, checando y están de súper lujo así que ahí los tenemos mis amigos para que ustedes pues puedan imprimirlos ok voy a regresarme un poquito nada más ahí está Brasil oh sí, Brasil, Canadá que puede ser una sorpresa en el siguiente mundial claro que sí y pues les digo tenemos todo esto entonces vale mucho la pena por ahí están los campeones oh sí, saludos a los amigos argentinos deja tu like si tú querías que Argentina fuera campeón ahí está entonces y bueno pues esto es lo que quería comentarles ya saben quédense al estreno que será el álbum Oryx en unas horas más ajá recuerden que por allá hay meta de likes y bueno me despido soy su amigo el Rubens de su canal Mr. Gamer te voy a ver te voy a ver me despido y te voy a ver